La ruina detrás, la verdad por delante, el enemigo enfrente o por todas partes Yo necesito suerte para zafarme, no para ser fuerte Si llegaran a rodearme, sé apañármelas Mi padre me dio un consejo, hijo hay que darles más Hasta que se quiten la máscara o hasta que se doblen sus vértebras Y no les quede na' por cercenar a esas víboras A la forra con tu copla, a tu mentalidad de Constantinopla Vivirse la Constantinopia, escribiendo utopías, copias de copias La calle se ha convertido en copistería Nos la suda tu Christian Grey, somos de Christian Kibu Más de Kiabi que de Ribuk, de nuestra trupe y nunca de tu tribu De nuestro iglú, a pesar de estar plagaos a virus Los Lazio Roma, entre tú y yo, yo el chándal, tú rodeada de modernos Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Los Lazio Roma, entre tú y yo, yo el chándal, tú rodeada de modernos Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído ¿Qué te cuentas viejo? Sigo siendo un diablo Me quisieron vestir de ángel, me pillaron pronto Contándole a todos los huevos que tiene, se me caen las lágrimas viendo pasar esos trenes Enifo su piel, aunque esté con un inútil Saber que es mía estando con otro no me sale gratis Movimiento por la noche, tú que sabes Del deporte también se sale Pensando en mil tardes, llegar a casa por las nubes Comerme el gotelé, pensando en matarle Tengo a mis chavales, mil cartas con tu nombre Me juego el cuello, por el para siempre Llevo piedras en bolsas del día, ¿quién pille eso? Mi respeto desporvida, no presumo Lo suelto como mierda que me atrapa Y si no lo entiendes, me suda la folla Los Lazio Roma, entre tú y yo, yo el chándal, tú rodeada de modernos Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Los Lazio Roma, entre tú y yo, yo el chándal, tú rodeada de modernos Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído Le pido a San Pedro las llaves del infierno, irónico o no, el santo es un ángel caído